No te fijas como vengo, lo bueno es que ya hay hoy Si no lo he tomado, son los dragos de meche Pasaba por la cantina, tu como empezaba a cantar Y cantaba tan bonito que como no había dentro Cuando me borracho, siempre que me borracho, cuando bajar no me pasa Voy por el chipoleto y me equivoco de casa Siempre que me borracho, nada más piensa en ella Y no te tranquilices, te acabas la batalla ¡Échale, Llego! ¡Una borracha! Las canciones del borracho, no sabes a reír Pero aquí son las perras del hombre y de su Pero verán las listezas, mejor vamos a viciar ¿Cómo quieres que me vayas si es que acabo de llegar? Siempre que me borracho, cuando bajar no me pasa Voy derechito a verde y me equivoco de casa Siempre que me borracho, nada más piensa en ella Y no me tranquilices, te acabas la batalla